Buenas noches amigos, es un mal sitio de la caza pero nada, vamos a hacer un vídeo relacionado con las palomas, se llama Pinta Balear, palomos de vuelo, o sea al que le guste de volar un grupo de palomos, meterle algo para que le den más fuerza a sus palomos en vuelo porque hay algunos que le llaman rompeteja porque son palomos, estas palomas pues hablan bastante bien. Vamos a empezar, Pinta Balear, raza reconocida por entente Europa, palomo proviene del continente asiático, la zona comprendida entre la India y el oriente medio, no se sabe cuando fue introducido, o sea, no se sabe cuando fue introducido, en las islas. Si lo introducieron durante la dominación islámica o bien más tarde en los siglos XVI y XVII, en el comercio, etc. En Mallorca, en otros sitios llamaban, o sea, en Mallorca y en otros sitios llamaban distintos nombres, o sea que en parte distinta de la zona de Mallorca la llamaban distintos nombres. Es un palomo de tamaño medio, con tendencia a pequeño, de carácter activo y alegre. Pinta Balear, pertenece al grupo de palomos de vuelo, o sea, que se los recargan muchas veces y que vuelen. Dicen que hacen una piña muy bonita volando, se ponen todo en conjunto, compactado. Y su estándar fue aprobado en 1994. Se llama Pinta Balear, hay muy pocos criadores y se está perdiendo algunos colores. Así que nada, aquí lo tenéis ya el vídeo hecho. Si no entendéis algo, pues lo preguntáis. Pinta Balear. ¿Vale? Yo creo que esta hora, donde más criadores hay, es en Mallorca. Venga, saludos y buenas noches. Vamos a ver. Mira la hora que es. Hoy la ensuritada ha venido, ha puesto las patas, ha bebido y se ha ido. ¿Habrá comido debajo del gallinero o en otro sitio? Nada, seguimos con la afición y haciendo algunos vídeos. Lo suyo sería poner la fotito aquí de la paloma, para que ustedes lo vieran. Pero hasta que yo no me encuentre mejor con la garganta, pues no me voy a poner en esa parte del ordenador. Y ya voy yo mostrando la foto de las palomas. O sea, pues os deseo que descanséis bien, los que estarán algunos descansando, por lo que estén despiertos. O que tengáis buen día aquí en otra parte del mundo. Adiós y chao.